La Comisión de Bomberos Voluntarios La Comisión de Bomberos Voluntarios Sí, dimos una vueltita nomás por las calles del pueblo, así por afuera y ahora el vehículo está en el cuartel y hoy justamente lo están terminando de rotular, así el sábado lo vamos a presentar Bien, hablamos del sábado, 17 horas este acto, Mauro Sí, a las 17 horas frente al cuartel y bueno, va a haber otros cuarteles invitados de la zona acá a La Redonda, Esperanza, Fran, Sauce bueno, y las autoridades de cada pueblo vecino porque si bien Bomberos abarca toda una gran zona de influencia entonces están todos invitados, incluidos al pueblo en general, a la comunidad que son los que aportan para que esto se haga realidad Y que eso es lo que quieren que quede bien en claro que toda la comunidad los apoye o que sea partícipe de este acto el día sábado Sí, la verdad que es una alegría para todo el pueblo porque esto es algo que es un logro para la comunidad en general porque ojalá nunca nos toque a nadie, pero a Bomberos siempre se lo necesita tiene que estar ahí entonces yo creo que esto es el mejor momento para invitar a la comunidad que se acerca al cuartel ese día para acompañarnos en esta, o sea, es algo bastante, o sea, es emocionante entonces los invitamos a que nos acompañen, que estén juntos que visiten el cuartel ese día, que vean las ampliaciones que se están haciendo y todo lo, la ambulancia, las unidades en sí, ese día